pero para que tú no aplique eso como la vaina como para que la gente entrando para un segundito que pasó el chelito en la mega hoy está aquí ya contigo por la palomera que sí te acuerdas por donde fue el beso y que te dijo que tú tienes los labios suave que tú tienes pensando en la chapa quiero que me pinten la chapa y el otro lado hoy vamos a hacer el revés en la n y desde el lado york y la manzana entonces es prohibida porque la ponen por ahí la manzana me la ponen por ahí así que tú quieres ir para allí entonces? en Colalé? pero con el pantalón fuerte y después bajamos ah con el pantalón y después te lo bajas que más? no, eso me pueden gastar 30 millones de dólares en los bolsillos 30? 100 millones de dólares en los bolsillos y cada vez 100 millones en los bolsillos no, pero una parte de los bolsillos pero otra parte mentalmente guardado ajá señores, la pinta del chelri hoy ya tú sabes es caro caro, va caro para hoy para el Madison es caro, oye, pues la mamá habla con esa muñeca eh? y esa vagina se la pone en la boca él cree que tiene la boca no, él ha gastado y brillará viendo días malvime, Dios mío cuando era mujer y cuando llegué con él 70 pájaros una pesquilla y yo no puse a lo peor tú sabes, yo hice lo que tenía que hacer para que me den eso jajajajaj hay que seguirla corriendo pero la emisora, te enamora este chelri? la emisora ella la amiga Dios mío, tenemos que hablar eso callado no podemos dar mucho boluda a ella no le gusta que hablen mucho los zapatos, los pies, que te va a poner hoy en día? a ver, le pusimos una cosa dura hoy él va a estar duro hoy él va a estar alterado ya llega el hotel ya? sí, está alterado duro va a estar alterado chelri, ahora hay que bajar porque yo estaba en Dolce Gabbana y iba a comprarme un flow entero y lo dañó el pantalón tú viste? ya los Ramosito eh? pantalón, dañó el pantalón ya, lo mano eh? hay que rebajar hay que rebajar hay que rebajar chelri? voy a ir al gimnasio en otro día a buscar el gimnasio un poquito estoy pensando en cómo ponerme peluche mira la gente que está en la ropa y las mercancías oye, tiene la gente que está en el Coro de la Maldad la ropa y el merch en la biografía que compren compren la ropa y el merch en la biografía del Coro de la Maldad del Coro de la Maldad entro Leo ahí leo que dijo en Nueva York el más ingerito dile algo a Leo leo sabe que tú eres psicópata hay que hacer una baila mandame trepita Leo mandame trepita mandame trepita tú te vas mañana y tú sabes que te vas a mandar no tú te vas mañana oye, mandame el señorita venimos para atrás ¿que te vas? venimos para atrás ¿cómo es? nos vamos y venimos para atrás claro porque eso fue lo que pasó que rita como que él nació aquí tú no naciste aquí chelri pues ya tú te sientes como lo vi aquí hey tú no sabes que tu acabas así se puso triste ya oye, tú sabes la parte más dura de viajar chelri ¿sabes cuál es? para que tú te claras La parte más dura de viajar. Quédate aquí tranquilo. No, no. Oye, la parte más dura de viajar, ¿sabes cuál es? Cuando tú regreses, R.D. Que ya tú llegas con esos labios. Aló, ¿por qué voy? Ey, no, mira, los labios pican, a los primeros pican, después de eso van a flujar, porque me vas cortando el cuerpo, para la culebra. Exacto. Me voy a bajar los cabellos, para el complejo. Estoy haciendo mi vida tranquilo. ¿Qué es el tiempo que tú llegaste, que dijiste en la mega? Es un jefe con un trompón en la barriga, o sea, privado. ¿A día de hoy lo que llegó? Sí, en la entrevista. Te preguntás como así, privado. Te curan. Oye, ya no te ya que te bebiste jefe, ¿sabes? Ahora está como más blanco el chefe, ¿verdad? Sí. Yo lo veo más lindo. Está rico, lo sabía. Diablo, yo lo... Ey, tú, va a ir. ¿Quién se ve como más bonito, ¿verdad? Sí. Diablo, sí, mira, diablo. Ahí está la tono. Él se ve lindo, mira, mira. Ahí está el que ahí, no se lo notaba, a mí se le notan. Es verdad, esto no va a querer y se lo veía, güey. Guarrayá, guarrayá. No, que... Yo le dicen a los muchachos, por eso se me pagaban por eso. Pero mira esa zona blanca, cómo se le vea el tipo, hermano. Diablo. ¿Quién, diablo? ¿Quién, diablo? No suda ya, ya él no suda. Él no suda ni nada. No suda, que no suda. No suda, que no suda. No suda, que no suda. Y los mosquitos, ¿te explican? Ese brillo. ¿Eh? Tú sabes, como tú estás... Vamos a suponer que tú estás aquí, y tú dures un rato aquí. Tú sabes para jugar, tú sientes como un aire que te da. Como que prendió en un aire acondicionado, ¿eh? Esa mañana que tú sentiste como yo lo... Aquí también, te voy a decir, estaba tu cuarto misterio en Nueva York que tiene. ¿Un misterio? Sí. Si tú estás, vamos a suponer, si tú estás como una chica, aquí, y la chica tiene que irse en 15 minutos, hacer algo, y ya se queda contigo esos 15 minutos. Eso lo van a hacer, y ya vas a perder esa oportunidad en esos 15 minutos, y se va a quedar contigo. Lo estoy diciendo porque esto está rápido. No puede perderle tiempo. ¿Cómo? ¿Sabes lo que no entendimos esa lógica?